¿Cómo os ha gustado eso? ¿Os ha enseñado por el método algebraico o no? ¿Cómo es? Poniéndole trita aquí, a veces... ¿No? Entonces es muy complicado, que te salga. Muy, muy complicado, pero bueno. Eso es un 2 de 1 a 1 y un 2 de 1 a 1. ¡Hé! ¡A ver! ¡No, no, no! Un 6 en el NH3. Está ahí, pero mucho, mucho. ¿No vuelve en el H2? ¡Uh! Esto te puede simplificar y queda mucho más bonito. Cuando se te van los números... Hay que simplificarlo. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Gracias. ¿Tiene toda la pinta? Óxido de varia. Más ácido clorhídrico da cloruro de varia más agua oxigenada. Más ácido 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 cloruro de varia más agua oxigenada. Gracias.